democracia de nuestro país. Estamos peleando por nuestra Honduras. Hoy nos mintieron, le mintieron. No vino a la Sisi, no va a venir la Sisi, no hay empleo. Hoy estamos sumándonos a esta marcha y nos seguiremos sumando a la marcha para demostrarle que los buenos somos más. ¡Viva Honduras! Y ahora le damos la palabra al abogado Tomás Tomi Zambrano. ¡Un fuerte aplauso! ¡Viva Honduras! ¡Viva! ¡Viva Diego! ¡Viva Colón! ¡Viva! Contento de estar aquí en Alachito. Y venía caminando y les digo, me siento en casa porque parece que estoy caminando por el parque de Nacabón, mira donde soy yo. Por este rico sol y este rico calor. Y es lo que me gusta de los hombres de Alachito, de Lloro y de Colón, miren, aquí nadie se corre. Y mucho menos al sol. Este día marchamos por Honduras. Este día los partidos políticos y los políticos nos quitamos la camisa de nuestros partidos y nos ponemos, miren, la camisa de Honduras. Que esto es lo que nos interesa a todos. Honduras. Honduras es primero, Honduras es segundo y Honduras es tercero. Aquí vemos amigos de todos los partidos, porque quiero que le demos un aplauso a los hermanos liberales que estén aquí también. Quiero que le demos un aplauso a los seguidores de Romero Vázquez, de Lázquez. Que le demos un aplauso a los seguidores de Salvador Marrana que se encuentran aquí también. Que le demos un aplauso a los independientes que están también acá. Y también a nuestros líderes del Partido Nacional, un aplauso a los hermanos. Miren, qué bonita esta marcha, porque aquí andamos en familia. Yo vengo con mi señora madre, mi señora esposa y mis hijas. Y aquí he visto a muchas familias caminar de la mano. Y eso significa que vamos por el camino correcto. Porque si salen los abuelos, si salen los padres de familia, si salen los jóvenes y salen los niños con esa bandera de Honduras, es porque amamos este país. Y es porque no lo queremos perder. Y es porque los del gobierno nos están llevando por la ruta equivocada. Por el camino que no compartimos la mayoría de los hondureños. Y por eso salimos a decir, no queremos vivir como Venezuela, como venían diciendo algunos jóvenes por acá. No queremos que Honduras lo conviertan en una Nicaragua. Y este es el mejor momento. En esos países, y empieza a ver la historia. Hicieron lo mismo que están haciendo estos dos años de este gobierno. Pero allá en aquellos países, la gente no salió a la calle. La gente no alzó la voz. La gente se quedó en su casa. La gente esperó que otros resolvieran los problemas. Que otros los defendieran. Y hoy se encuentran arrodillados ante dictaduras. Sin derecho. Sin democracia. Sin libertades. Sin derecho a alzar la voz. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de esto? Que tenemos la bendición de Dios. Que en Honduras todavía estamos a tiempo. Que estamos en el mejor momento. Porque aquí yo escucho a muchos de ustedes. Porque me toma la tarea igual que los demás. De ir platicando uno a uno. Y aquí escuché las mismas quejas del sur. Las mismas quejas de occidente. Las mismas quejas del centro. Las mismas quejas de San Pedro. Que quieren que el gobierno le cumpla las promesas de campaña al pueblo hondureño. Eso es lo que quiere el pueblo. Porque muchos de ustedes me decían. La comida está carátono. Ya nos gustamos para darle comer a nuestros hijos. Vamos al hospital y no hay medicina. Nuestros hijos se gradúan del colegio. Y no hay empleo. No hay oportunidad de trabajo. Nuestros jóvenes y madres y padres de familia. Están saliendo fuera de la frontera. Esa es la realidad del pueblo hondureño ahora dos años de gobierno. Y eso queremos que cambie. Y por eso estamos acá. Hoy es 2 de diciembre. Estamos en época de Navidad. Y usted en la Navidad ¿qué hace? Celebren familia. En la Navidad es de unidad. En la Navidad es de reconciliación. Y en la Navidad también es hasta de perdonar a quien lo ofendió. Por eso Blanchito. Que empezamos diciembre. Un mensaje importante para el gobierno que nos escuche. Porque no crea. Le dan seguimiento a las marchas del bloque de oposición. Y andan viendo quiénes nos acompañan. Andan viendo quiénes, qué hablamos, qué decimos. Pues como sé que los libres nos están viendo a través de las redes sociales este día. Sé que están temblando mucho con tecitos ahí en su casa de Valeriana. El pueblo de Honduras no quiere más odio. Escuchen bien los que gobiernan. El pueblo de Honduras no quiere más división. El pueblo de Honduras no quiere más rencor. El pueblo de Honduras no quiere que nos miremos como enemigos nosotros, la familia hondureña. Y quien tiene la responsabilidad de trabajar por la ruta del diálogo, de la ruta de los consensos, de la ruta de escuchar a la oposición. De ser capaces y tolerantes de sentarnos en una mesa y poder construir. Porque la oposición está para construir, no está para destruir. Y poder trazar una ruta en beneficio del país. Que nos garantice, respuesta para ustedes. Que nos garantice democracia. Que nos aseguren que vamos a ir a elecciones en noviembre. Porque a este gobierno, mire, solo le queda un año, once meses. ¿Y cómo le va a decir el pueblo hondureño? No hay once meses. Eso es lo que le van a decir. Hacemos que en las manos y en la cancha del libre está no seguir polarizando. Y que establemos diálogos francos, diálogos sinceros, pensando en el pueblo. Y aquí está el llamado de la oposición. No podemos seguir polarizando este país. Honduras no lo merece. Honduras no necesita eso. Y usted tampoco quiere ver que en las calles estemos confrontándonos entre hondureños. Por eso esta marcha es pacífica. Por eso la gente que llegó al poder. Y me alegra ver al ingeniero Narrala, que pido un aplauso para él. Que está allá. Y me decía el ingeniero Narrala, bueno, voy a hablar. Porque el mensaje es que los que le prestaron el voto a Libre en noviembre del dos mil veintidós, veintiuno. Los que le prestaron el voto a Libre, que fue más de un millón de...